Julen y Sandra están viviendo uno de los momentos más intensos en su relación. Después de la gran discusión que tuvieron por qué Sandra, Miguel y Adara grabaron en la prueba semanal un especial sobre Cristina Porta. A Julen no le pareció bien que su chica criticase a Cristina a sus espaldas, cuando ellos criticaron a los demás por hacer eso. Esta tensa situación explotó de la gala. Al ganar Julen la inmunidad, se le otorgó el privilegio de intercambiar las nominaciones. Tras mucho silencio por parte de Julen y la sorpresa de Jorge Javier viendo que no se decidía, aunque en un primer paso quiso decir a Sandra Pica, explicó que quería dejar la situación como lo había decidido la casa. Es decir, no hacer absolutamente nada dejando a su novia nominada junto a Miguel, Cristina y Luca, para enfrentarse durante la semana en votos. ¿Qué va a misa los domingos? Pero luego te la clava. ¡Luego te la clava! Una decisión que nadie comprende, mucho menos la familia de Sandra. Ya está haciendo campaña para que su hija se quede a pesar del shock tras verlo ocurrido. Dinos por aquí abajo qué opinas de la estrategia de Julen. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!